Con este juego entre los centernos rivales de la capital ¡Here's the pitch! Con este un batazo, el ganidero derecho lo voló en claro ¡Viene una! ¡Viene otra! ¡Rumba tercera! ¡El Pony! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los tigres del Liceo! Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos Línea Azul Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad de infaca, dime verdad Bueno, ayer empujó la carrera Yo te dije que quería ver a Fernando, acuérdate Sí, está bien Era con Bonifacio Pero está bien, él hizo su trabajo, fue un batazo, lo movió a los corredores Bonifacio tiene dos triples en el juego Hay que buscar eso, a ver cuántas veces han dado varios triples en un juego así como dos Hay que buscarlo Así que carrera empujada ayer para decidir el juego Bonifacio y aquí pone a los tigres arriba ahora Cinco carreras por cuatro